Kylie Jenner acusada de ser tacaña, así como lo escuchas, y es que a pesar de que se dice que Kylie Jenner tiene un patrimonio neto estimado de más de 600 millones de dólares gracias a la venta de sus cosméticos, su mejor amiga Stacy Cara Nicolao asegura que esta chica es tan pero tan tacaña que cada vez que salen es ella la que tiene que pagar la cuenta. Esta información la compartió Stacy con todos los fans a través de un video que publicara en la plataforma de Tik Tok en donde documentó qué es lo que suele hacer con Kylie cada que pasan una tarde juntas. La menor del clan Kardashian y su mejor amiga se divirtieron a lo grande mientras se daban uno que otro antojo de comida rápida, sin embargo fue precisamente mientras que compraban estos deliciosos artículos cuando en la fila para pagar en caja Stacy hizo la revelación que dejó a todos en shock al mirar hacia la cámara y decir quién paga cuando salimos para en un suspiro decir Kylie siempre olvida su bolso dando su tarjeta de crédito y entonces diciendo siempre yo. Como era lógico imaginarse esta revelación causó un gran impacto entre los seguidores quienes simplemente no pueden creer que Kylie quien en algún momento fue llamada una de las mujeres más ricas del mundo, ahora se dé a conocer qué hace que su amiga le pague la cuenta. Algunos llegando incluso a decir que esto confirmaba los rumores de que Kylie se encuentra en bancarrota. Alguien más dijo, puedo creer que se le olvide el bolso pero lleva su celular a todos lados. Existen muchas aplicaciones de pago, es imposible que no pueda adquirir alguna. Alguien más dijo, algunas de las personas más ricas son las menos dispuestas a compartir con los demás. Se nota que esta chica es bastante tacaña. ¿Pero será cierto? ¿Tú qué opinas al respecto? Yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo. Hasta la próxima.